Momento que el señor alcalde, licenciado Arnaldo Romachea, condecora, con el plato recordatorio al director de la banda de músico, a la banda Caballeros, Grecos, Criollos, desde La Paz, Bolivia. Hola, y vamos a escuchar, eso es la introducción como emprendita Ricardo. Gracias hermano residente de Arilipa, gracias por ese reconocimiento, yo digo, perra, señor, autoridad de mí, del distrito de Rosasquata, al director de la banda, Caballeros, Grecos, Criollos. Muchas gracias, señoras y señores, unos fuertes aplausos, fuertes aplausos para banda. A ver, que todo aplaude, pierda su asiento, a ver, por favor, a ver, fuertes aplausos Para la banda de músico, señores autoridades, público asistente, cuánto queremos a vuestros hermanos de La Paz, Bolivia. Perú, Bolivia, somos uno, solo. El caso de Bahá. Cuál dos aplausos, señora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, mis hermanos! ¡Nuestros retribos! ¡Vamos, los portos! ¡Vamos, los portos! ¡Vamos, los portos! ¡Avance! ¡Vamos, los portos! ¡Vamos! ¡Vamos, los portos! ¡Vamos, los portos! ¡Avance! ¡Gracias! 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 ¡Ambela! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!